que él encubría las ambulancias que vendían falopa. Vamos. No los rajé todavía como cuando estaban vendiendo falopa con las ambulancias, dice. ¿En qué momento puede haberte eso sacado de contexto, Martín? No, lo que es impresionante es la aclaración que hace Igi para justificar que lo sacaron de contexto, que dice que en realidad no se refería a drogas en el sentido de drogas ilícitas, sino dice al ribotril y esas cosas, ¿no? Es decir, que lo que está diciendo es que en realidad él cubría a los choferes de ambulancia que vendían el ribotril y otro tipo de drogas lícitas que eran del municipio, con lo cual también están cubriendo un delito, ¿no? Es muy impresionante la liviandad con la que se sostienen esos argumentos. A eso justo me quería referir, porque para defenderse, digo, se termina hundiendo más, porque lo que está diciendo es, yo no dije que los encubría vendiendo drogas ilícitas, como bien decís vos, bueno, él dice falopa, pero está diciendo que los ambulancieros vendían ribotril, valium, este tipo de medicamentos que no son de venta libre en las farmacias, que sabemos que necesitas prescripción médica, muchas veces doble receta, y que los estaban vendiendo desde el municipio en las ambulancias. Sí, absolutamente. De locos. Ahora, todo el relato es una descripción clara de cómo se maneja el poder en algunos lugares del conurbano bonaerense, ¿no? Esto de cuando ustedes tenían hambre me venían a ver y yo les daba laburo, o sea, la imagen del caudillo que le dice a su gente, esto lo manejo yo como quiero, ¿no? Claro, lamentable. Bueno, recordemos que Mario Igi está gobernando en 1999, tuvo un impasse. Claro, tuvo un lapsus en donde puso un delfín también, ¿no? Vamos a recordar eso, pero desde el año 1999, un municipio que el 65% de sus calles todavía no tienen asfalto, el 65% de las calles. Vamos a repasar los aliados de Mario Igi y Martín, a ver, ¿quiénes son los aliados en este momento del intendente? Bueno, es interesante porque el gobierno bonaerense que lo salió a defender públicamente hoy, tiene en el gabinete de Axel Gicillof a una gran cantidad de funcionarios que son, o que fueron hasta antes de asumir, integrantes, cargos directivos de la Universidad Nacional de José C. Paz, que fue una universidad fundada en el 2009 y que, para que no queden dudas de que Igi tiene influencia en ella, su edificio principal se llama Edificio Mario Igi, ¿no? Entonces tenemos a Pablo López, que aquí lo vemos, el Ministro de Hacienda, que fue director del Departamento de Economía de esa universidad hasta antes de asumir el cargo actual en la provincia. Tenemos nada menos que al Secretario General de la Gobernación, que fue el rector de la universidad hasta antes de asumir su cargo al lado de Axel Gicillof, un histórico colaborador del actual gobernador, ¿no? Sí. Son relaciones que de alguna manera te muestran esa influencia de un intendente que no es alguien más, uno más de toda la línea de intendentes peronistas del conurbano bonaerense, ¿no? Claro, totalmente. Y estamos hablando de cargos importantes, ¿no? El Ministro de Hacienda, el Secretario General de la Presidencia, presidente del Banco Provincia en este caso, Martín. Juan Cuatromo. Sí, Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, era director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de José C. Paz. Y entraba a diario al edificio que se llama nada menos que Mario Igi. Y la directora de Cultura y Educación, hablamos de Agustina Vila. También, era secretaria académica de la Universidad Nacional de José C. Paz. Todos tuvieron un puesto, un lugar en la universidad. Esos cinco que nombramos, además también el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, también es profesor de Adjunto, el de Economía en la Universidad Nacional de José C. Paz. Y algunos otros funcionarios de rango menor que en general acompañan a Federico Tea, que era el rector. Pero, en fin, es un grupo grande de funcionarios muy relevantes del gobierno de Axel Kicillof que tienen arraigo en un bastión de poder del intendente, que es esa Universidad Nacional. Claro, claro. Eso también explica, de alguna manera, que el gobierno de Kicillof se haya embanderado en la defensa de Mario Igi después de una situación que generó el repudio casi generalizado fuera del ámbito del oficialismo. Algo que es, la verdad, es indefendible, por eso nos sorprende, pero es importante esto que vos estás marcando. ¿Quiénes son los aliados de Mario Igi dentro de la gobernación de la provincia de Buenos Aires hoy? ¿Y de dónde vienen? Para poder entender un poco por qué salen a defender lo indefendible. Vamos ahora, después vamos a repasar las frases de quienes, los funcionarios actuales del gobierno que salieron a defenderlo. Pero vamos a hablar antes con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que nos atiende en esta tarde. Valenzuela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por llamar. Muchísimas gracias por atendernos. Antes de hablar también del tema de inseguridad, que me parece importante, ¿querría pedirle su opinión con respecto a los dichos del intendente José C. Paz, Mario Igi? Bueno, lo primero es ser cautos, el respeto a un intendente elegido por el pueblo, pero por otro lado, la necesidad de saber qué encierra la frase que dijo Mario Igi, si hay o no un encubrimiento, qué sucede con las ambulancias. En eso tenemos que ser estrictos en lo institucional y el intendente tendrá que explicarlo donde corresponde, que es la justicia. Ahora, Valenzuela, él hoy no se presentó, pero sí en declaraciones radiales y televisivas, dijo, yo en realidad no estaba hablando de encubrimiento de falopa, de drogas ilícitas, digo falopa porque es la palabra que utilizó él, pero sí dijo, yo me refería a medicamentos como el ribotril, el valium, digo, ¿esto también está mal? Sí, por supuesto, si hay encubrimiento, sea de lo que sea, es una cuestión ilegal. Por eso lo que digo es que los que estamos en la función pública no es que tenemos un blindaje por el voto popular, tenemos que rendir cuentas primero ante nuestros vecinos y por nuestros actos, por supuesto, ante la justicia. Martín. Sí, Valenzuela, ¿hay alguna sospecha o alguna información de que en algunos municipios del conurbano las ambulancias, los que manejan las ambulancias vendan o bien drogas ilícitas o bien las propias drogas que corresponden o son de los hospitales públicos? Yo no tengo conocimiento de esas situaciones, el conurbano, por supuesto, que es amplio y diverso. Sí les puedo recordar que acá, cuando yo asumí hace cuatro años y pico, teníamos un sistema de ambulancias privado que casi no llegaba, tardaba más de una hora. Y hoy tenemos el SAME, parte de lo que ha sido el gran esfuerzo de la gobernadora Vidal. Están más de 100 municipios de los 135 y nuestras ambulancias de última generación trabajan, no manejan medicamentos, trabajan en todo lo que son las urgencias que hay en la calle y últimamente están dedicadas a full al protocolo de COVID. ¿Qué le pareció la actitud del gobierno provincial de salir a respaldarlo públicamente y decir que no había nada de qué reclamarle de alguna manera al intendente? Mirá, yo creo que en estos casos cada uno sabe lo que hace. Yo lo que respaldaría es el funcionamiento de la justicia y que esto se esclarezca cuanto antes. Valenzuela, recién hablaba del SAME cuando comenzó a funcionar en la provincia. Recuerdo bien que varios municipios no dejaban que ingrese el SAME. Sí, sí, porque parecía que era una cosa partidaria y era todo lo contrario, era tener un sistema de emergencias de calidad para salvar vidas. Y eso después con el tiempo se fueron convenciendo mucho e incluso opositores de aquel entonces que hoy son oficialistas lo fueron aceptando y el SAME realmente es un sistema muy eficiente y lo vemos hoy todo lo que vale tener ambulancias que nos permitan ir a hacer testeos. La gente llama al 107 acá en 3 de febrero y ahí activa el protocolo que es el protocolo SAME pero también COVID. Se hace un seguimiento de las personas telefónico y si amerita se visitan en domicilio y todo esto lo hace el SAME, así que es importantísimo. Valenzuela, antes de meternos con el tema de inseguridad, un último tema que me dejó pensando también esto de Mario Ishi. Sí, recién repasábamos con Martín Rodríguez Llebra, que Ishi está allí desde 1999, tuvo un periodo en el cual él no fue intendente pero el resto del tiempo sí. Digo, esto es algo que se replica en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto mal hace esta permanencia en el poder? ¿Cuánto puede llegar a enviciar un cargo, una permanencia en el poder? Por acá hay dos dimensiones, una la del voto popular, que eso le da legitimidad al que esté y eso hay que respetarlo por cierto. Por otro lado es que sí, en la perpetuación, esta falta de renovación que hubo en muchos municipios a lo largo del tiempo fue llevando a determinados vicios. A esto de que la persona que está alambre el distrito y se cree propietario, se cree el Estado, se cree propietario de una situación política e institucional y eso en general lleva a malas prácticas políticas. Por eso yo soy partidario de la renovación, no solo con el voto, sino también con la legislación como esta ley que se sancionó en el periodo de María Eugenia Vidal. Ustedes lo tuvieron a Hugo Curto, ¿no? Bueno, y yo soy un poco exponente de lo primero que es el voto popular, acá generó renovación, pudimos presentar en 2015 una propuesta superadora, estaba acá Hugo Curto, hacía seis mandatos, 24 años, y no solo que pudimos gobernar bien cuatro años con muchas transformaciones, sino que logramos la reelección en el 19 en un ambiente totalmente difícil por lo económico, incluso con mucho corte de boleta. Así que ahora con entusiasmo viendo lo que resta una vez que pasemos la pandemia y creyendo que los liderazgos sin dudas tienen que seguir renovándose en el conurbano porque eso hace a mejores políticas públicas y más soluciones para los vecinos. ¿Cree que esto puede haber pasado en José C. Paz, esto de que usted decía que alambrar un municipio y sentir que son dueños del Estado, ¿cree que puede sentir Isi que es dueño del Estado? Yo quiero ser respetuoso de los vecinos de José C. Paz, como de cualquiera de los 135 municipios. Los vecinos votaron, tienen el intendente que tienen. Sí, me permito hablar de las prácticas políticas. Cuando un intendente se queda mucho tiempo y tiende a alambrar al distrito, se desconecta de la fuera y puede llegar a adquirir prácticas autoritarias o poco transparentes que, en mi opinión, tenemos que renovar con más participación política, con más gente que se decida, como fue mi caso, que he sido periodista e historiador 20 años, a venir a trabajar en lo público para que las cosas cambien. Valenzuela, ¿cuánto le preocupa, vamos a hablar ahora de inseguridad, digo, cuánto le preocupa el crecimiento de la inseguridad en estos últimos días? Estas situaciones que hemos conocido hasta mediáticamente, de algunas personas que han decidido armarse para defenderse en sus propias casas. Me preocupa muchísimo. De hecho, todos los municipios, y más allá de los colores partidarios, nos dedicamos a la seguridad no siendo los responsables. Si ustedes van a cualquier municipio, van a ver, como acá en 3 de febrero, que lo armamos nosotros porque antes no existía, Secretaría de Seguridad, centro de monitoreo, cámaras, patrulleros, pago de combustible, destacamentos, y no siendo los responsables, porque en lo legal son la nación para algunos delitos y la provincia para la mayoría con la policía. Ese esfuerzo municipal no alcanza si no tenemos una definición clara, una agenda, inversión, prioridades de parte de la provincia de Buenos Aires, y a su vez una fluida, permanente, eficiente, coordinación con las fuerzas federales. Ahí es que nosotros estamos preocupados porque el delito está volviendo a los niveles prepandemia. Yo hoy repasaba con mi equipo de seguridad. En mayo, respecto de abril, subió un 47% el delito acá. Hay que entender que en abril estábamos muy abajo porque era plena cuarentena la original, la fase 1 de verdad, digo, ¿no? Perdón, interanual, ¿cómo sería la comparación con el mayo del año anterior? ¿Estamos viendo a nivel habitual? Bueno, les iba a redondear. Después junio fue otro 20% arriba del mes de mayo. Y si uno compara los delitos más graves con uso de armas, incluso el número de julio es superior al de febrero. Y en algunos casos, algunos delitos, están encima del año anterior. En otros casos no, como el robo automotor. Hay un tipo de delito que ha subido mucho, que es el robo en la vía pública. Está viniendo con más violencia. Así que sí estamos preocupados. Y acá es que pedimos una definición clara del gobernador, más allá del estilo del ministro Berni, una definición de prioridades y de inversión en este tema. Y a su vez, una permanente y efectiva coordinación con la nación. No podemos seguir con las peleas. Tienen que trabajar juntos el gobierno nacional y el gobierno provincial en este tema. Esas peleas entre el ministro Berni y la ministra Frédéric, ¿cómo les impactan de lleno a ustedes, digamos, a los que están en el territorio? Bueno, por supuesto que nos desconciertan y también a la larga generan más inseguridad porque vos no estás optimizando los recursos de protección de los vecinos y de prevención. Hemos logrado, interviniendo muchos de los intendentes, que vinieran fuerzas federales al conurbano. En la primera versión no estaban los municipios de Juntos por el Cambio. Trabajamos mucho desde el viernes y hemos logrado, hoy tuvimos una reunión y desde mañana empieza la Policía Federal acá. Creo que hay algo similar en Lanús. Pero vamos a reclamar los intendentes de Juntos por el Cambio que no nos salteen, que realmente haya presencia, trabajo en equipo entre nación y provincia y presencia en función de la necesidad en todos los municipios, más allá de los colores partidarios. Ahora, Valenzuela, ¿qué pasa con respecto a los delitos en los domicilios? ¿Qué es una de las grandes preocupaciones que hay en estos días? Bueno, en municipios como este, que estamos en el primer cordón, tenemos todo urbanizado el territorio, que somos más o menos 43, 45 kilómetros cuadrados, pero con una altísima densidad poblacional. Lanús y 3 de Febrero son los dos municipios con más densidad poblacional del conurbano. O sea, incluso más que La Matanza. Ellos tienen más población, pero en un territorio mucho más amplio. Así que eso demanda a una intensidad importante de lo que es el control y la prevención. Los delitos principales son el robo automotor, el robo en las casas, escruche o lo que sería la entradera, que en general es muy violenta, y por supuesto el robo en la vía pública. Nosotros lo que vamos es monitoreando el mapa del delito y en función de eso el diálogo con provincia y con nación para poder responderle a nuestros vecinos con más protección. ¿Y cuánta responsabilidad cree que hay con respecto a las decisiones de los jueces, de liberar presos por el COVID en este último tiempo o en algunos casos por la sobrepoblación carcelaria y decidir que sigan cumpliendo sus condenas en las casas cuando los controles no son suficientes? Muchísima responsabilidad. Yo siempre digo que la seguridad requiere un abordaje integral que empieza por las cuestiones, por supuesto, de la inclusión social, del trabajo. Hoy la crisis económica, ahondada por la cuarentena, que ha sido una buena respuesta a la pandemia, pero que sin duda genera más ruidos económicos y sociales, es un tema que hay que seguir, la cuestión de las oportunidades, del trabajo, de la educación. El espacio público hace mucha diferencia. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos un plan de renovación a LED que es clave porque una calle iluminada hace menos probable el delito. Y la parte de la justicia que es esencial. Si yo repaso muchos de los delitos que se han ido esclareciendo últimamente, en todos, que hay dos, tres, cuatro personas involucradas, encontrás alguno que haya tenido, que es reincidente y que haya tenido algún beneficio, alguna liberación por parte de la justicia. Esto nos preocupa un montón, especialmente cuando en la última etapa se utilizó al COVID ideológicamente como un pretexto para dar beneficios que complican aún más las cosas en términos de seguridad. Valenzuela, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta allí, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Volvemos al tema Mario Ishi, Martín, porque nos quedó pendiente. Bueno, ¿quiénes salieron formalmente a defenderlo y por el contrario, quiénes salieron a repudiarlo? Vamos a repasar algunas de las frases. Vos recién hablabas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, de Carlos Bianco, que institucionalmente cuando habla el jefe de gabinete uno entiende que está hablando el gobernador, ¿no? El gobierno entero. Anoche lo escuchamos en esta misma señal a Sergio Berni, ¿no? Nada menos que Sergio Berni del sheriff de la seguridad. Sí, increíble, ¿no? Pero a veces uno puede decir, bueno, Berni se desmarca, juega solo, tiene sus propios tiempos. Bueno, la declaración de Bianco hoy le da un carácter mucho más amplio a esa defensa que Sergio Berni hizo ayer. Vos decís que, perdón, la declaración de Bianco es Axel Kicillof hablando a través de él. Es institucional, exactamente. Es el jefe de gabinete, además diciendo claramente que la frase fue sacada de contexto, que Mario Ishi es un intendente que trabaja a sol y sombra, que hay que defenderlo, que siempre está poniendo el cuerpo. O sea, una defensa institucional. No es que dijo, bueno, la justicia tendrá que determinarlo. Lo que trató de transmitir cautela. No, fue explícita y institucional la defensa de Mario Ishi que hizo hoy Carlos Bianco. Lo de Berni es importante también, por supuesto, es nada menos que el ministro de Seguridad, pero uno sabe que Berni a veces se desmarca y juega solo, ¿no? Claro, y ahí tenemos a Zabaleta y a Mario Seco, intendente de Senai de Urlingham, que salieron también en defensa. Por el contrario, vamos a ver quiénes lo repudiaron, Martín. A ver, en contra, ahí está. Sí, tenemos menos, mucha menos gente. Patricia Bullrich, por supuesto, que fue una de las primeras en salir, por supuesto digo porque es la referente del PRO y es quien más da la cara ante los medios para cuestionar al oficialismo, ¿no? Cristian Ritondo también, que fue, recordemos, el ministro de Seguridad Provincial en la gestión anterior también salió a cuestionarlo y el diputado radical Mario Negri, también integrante de la conducción de Cambiemos, fue muy duro en sus declaraciones y sus consideraciones sobre Ishi. Ahora, de todos modos, por la gravedad de las declaraciones, es como que la cosa, bueno, va pasando, ¿no? Y con una aclaración un tanto vidriosa de decir que en realidad estaba hablando de otro tipo de drogas, la cosa avanza. Porque, recordemos, hoy la justicia lo había citado, no se presentó, mandó a su abogado, quedó imputado por un delito que todavía va a ser muy complicado de probar. Que es encubrimiento, ¿no? Encubrimiento de delito, no específicamente de narcotráfico. Lo que pasa que, bueno, lo que va a decir su defensa y probablemente prospere es, bueno, primero probame el delito para poder decir después que lo estoy encubriendo. ¿Cuál es ese delito? Probame que se vendían en las ambulancias algún tipo de droga. Que no queda solamente en los dichos, ¿no? Exactamente. Lo que hay es una cuestión de responsabilidad y de ética, que creo que acá es lo que falta poner sobre la mesa, que un intendente pueda decir eso y seguir gobernando. Y qué lástima que siempre la dejamos de lado, digo, porque estamos hablando de un tema de responsabilidad y ética que no es para nada menor. Te diría que tendría que estar al frente de cualquier cargo, ¿no? Cualquier funcionario público, Martín. Exactamente. Tenemos frases también para repasar con respecto a Mario Ishi, pero antes vamos a hablar con Carolina Píparo. Ella es diputada bonaerense, Juntos por el Cambio, y secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en La Plata. Carolina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Carolina, antes de meternos con el tema de inseguridad, veníamos hablando aquí con Martín Rodríguez Llebra. Bueno, estas declaraciones absolutamente polémicas de Mario Ishi, quería preguntarte tu opinión con respecto a esto. La verdad es que coincido con ustedes plenamente, primero la cuestión ética, porque creo que el video es irrefutable en todo sentido, ¿no? Y creo que cuando sale acá, cada vez que sale aclarar es peor, porque la verdad es que nos parece que nos tomaran por tontos cuando dice que está hablando de medicamentos, pero también cuando dice, ese hecho no lo denuncié porque lo estoy investigando, o sea, no le corresponde a un intendente investigar, a un intendente le corresponde denunciar. Él dice explícitamente, tengo la lista, todavía no tuve tiempo para ocuparme, y en la cuestión ética me parece que es todo lo que está mal a la hora de gobernar, ¿no? Cómo él dice, bueno, cuando ustedes me vienen a pedir laburo, yo les doy. O sea, hay que recordar que los intendentes y que todos los funcionarios manejan dinero, sobre todo en el Ejecutivo, manejan dinero de los vecinos, ¿no? Entonces, manejarlo de esa manera, ¿dónde queda el mérito? ¿Dónde queda la necesidad real de personal? ¿Y dónde queda también la responsabilidad a la hora de mandar a alguien a conducir una ambulancia durante 12 horas seguidas, 7 días por semana? Me parece gravísimo, y me parece gravísimo lo que contaban en principio, todo el respaldo que leí del gobierno provincial, porque en definitiva uno lo que quiere, aún siendo del mismo espacio político, esta cuestión corporativa, es que se sometan a la derecha. A lo sumo uno puede hacer esa declaración sin salir a criticar, y tampoco somos jueces, es decir, bueno, espero que se someta a la justicia y que sea la justicia quien determine cuál es la imputación que corresponde y la condena en todo caso. Carolina, ¿hay alguna herramienta que tenga la oposición para poder reclamar contra Ishii, digamos, para poder pedirle algún tipo de explicaciones o que dé la cara por esas declaraciones? Sí, yo quiero resaltar a los concejales de José C. Paz, que hoy propusieron una comisión investigadora y suspenderlo en forma preventiva mientras sucede la investigación. Pero bueno, hoy veo que no se presentó el intendente. Y además tiene una mayoría abrumadora en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Sí, por eso la verdad es que destaco el compromiso de nuestros concejales en sus dos propuestas que me parecen sumamente acertadas y respetuosas de la democracia. Obviamente él fue elegido por sus vecinos, pero también me parece que sería un buen momento para que sí, para que haya una comisión investigadora y para que se suspenda en forma preventiva. Este manejo, ¿no? Por lo menos tan déxota que se ve y también de encubrimiento. No, y aparte... El encubrimiento es bastante claro. Claro, y aparte la aclaración que hace, que creo que aún es peor que lo propio que dice, ¿no? Vos recién lo decías, pero cuando él se justifica diciendo, yo en realidad hablaba de que vendían ribotril o valium, estamos hablando de lo mismo también, ¿no? La verdad es que yo dudo bastante de que un intendente, ese intendente hace 30 años, que se pueda equivocar de esa manera, que pueda hablar sin querer de esa manera, que después diga, todavía no encontré al que filmó, ya me voy a ocupar. Me parece que no es la manera, ¿no? De que un gobernante le hable a sus vecinos ni a todos los argentinos que hoy los estamos escuchando, porque tiene el foco puesto por un video en que realmente me parece, a mí entender, es irrefutable. Espero, obviamente, que la justicia, yo no pierdo esperanza en la justicia, pero también resalto que haya una ley en la provincia que permita la alternancia, porque realmente 30 años el mismo intendente me resulta así una cuestión poco, hasta poco democrática. Sí, bueno, desde el año 99, en realidad. Sí, son 21 años con una interrupción de 4 entre el 2011 y el 2015. Claro, sí, 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 pero es lo mismo que hablábamos recién. Más allá de 20 ya es como... Sí, obviamente, es muchísimo. Sí, sí, es importante, para mí es muy importante la ley que dice que, bueno, obviamente son dos mandatos, me parece que es lo que corresponde, y me parece que también es el mensaje que le tenemos que dar a nuestros jóvenes para que se involucren en política, que se pueda creer realmente en la alternancia, ¿no? Claro. Carolina, no quiero dejar de preguntarte por tema de inseguridad que ha vuelto a primera plana, lamentablemente, recién hablábamos con el intendente de 3 de febrero, nos contaba el crecimiento de los delitos en estos últimos meses, y es algo que se está viendo en todos los municipios. Quería preguntarte a vos, ¿cuánto te preocupa esto, habiendo vivido lo que vos viviste en carne propia, y cuánta responsabilidad de esto la adjudicás a las internas que hay hoy en los ministerios de seguridad? Me preocupa muchísimo. Hoy, bueno, salieron los primeros datos que indican que hay 2.000 hechos delictivos por día en la provincia, los datos de la Procuración, cuestión que es sumamente preocupante porque se supone que no estamos pudiendo salir, entonces, digo, ¿qué van a hacer? Esto es lo que me preocupa. Me parece que tiene muchísimo que ver las diferencias entre los ministros, y tampoco quiero decir solamente los ministros, ¿no? Porque me parecería injusto para ellos solos. Ellos creo que no es correcto que salgan a mostrar todo el tiempo diferencias, porque es lo único que salen a mostrar, cómo se miraron, cómo se hablaron, cuán diferente están pensando, un ministro con un mensaje tal vez más cerca de los que no pensamos que un delincuente sea una víctima, que la justicia tiene un rol, la policía tiene un rol de prevención y la justicia tiene un rol fundamental también, pero también en esta claridad tiene que estar todo el espacio político, ¿no? Porque el delincuente sabe que volvió un gobierno que lo apañó durante muchísimo tiempo, que lo convirtió en una víctima, sabe muy bien cuál es el mensaje del kirchnerismo. Entonces, también sería importante que en esto haya un mensaje común. Yo digo, sin ser el mensaje mano dura, que creo que no es la respuesta, sino mano justa, creo que hubo muchísimas... Nuestra política criminal fue clara, faltaba muchísimo, sí, pero por primera vez teníamos estadísticas internacionales certificadas y el homicidio había bajado un 30%, había bajado la violencia del delito. Entonces, digo, ¿cómo discontinuar estas políticas? ¿Qué piensa el presidente, no? Porque se lo ve un presidente bastante perdido y se ve como al sector más radicalizado del kirchnerismo tomando fuerza en este tema. La ministra llegó a borrar todas las políticas criminales que venían funcionando, la ministra de Nación. Entonces, digo, ¿qué piensa el presidente, qué piensa la vicepresidenta, qué piensa el gobernador? Claro, claro. Todos sus discursos, antes del COVID estoy hablando, toda su preocupación pasada por la gente que estaba presa, o sea, nunca nombró a la víctima en todos sus discursos y habló muchísimos minutos de la situación carcelaria. ¿Qué nos preocupa a todos? Todos queremos trabajar y todos queremos, obviamente, que haya más cárceles. No nos parece que sea la liberación la solución. Nosotros pudimos aumentar las plazas y somos conscientes de lo que cuesta, digamos, en recursos económicos, aumentarla. Pero siempre a disposición para colaborar, propusimos carpas sanitarias para que no hayan estas liberaciones masivas que terminan en estos hechos, ¿no? Claro. Como lo escuchaba Diego, siempre hay una persona con antecedentes. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso grande. Buenas tardes. Martín, la seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar...